Muy buenas tardes amigos de Cable Noticias Tepas de CNT Noticias, los saluda el profe Chava Cervantes Estamos grabando este video justamente de aquí, de la carretera 80 en el tramo Jalosotitlán, San Juan de los Lagos En donde ahorita van a poder ver imágenes del deplorable estado en el que se encuentra este tramo carretero Entre la salida Jalosotitlán y como se le conoce el 4 camino Y nos los invito a ver las siguientes imágenes para que vean ustedes el mal estado de verdad en el que se encuentra esta vía Vámonos Pues como pueden ver en muy mal estado se encuentra este tramo carretero Entre lo que es la salida a San Juan de los Lagos al entronque con el 4 caminos Así está deteriorada la carretera intransitable realmente para los automovilistas Como podemos ver en este video, miren nada más destrozada completamente el carril del lado izquierdo Viendo su pantalla y pues prácticamente tienen que parar los carros para pasar por ese tramo Lo podemos ver, miren ahí está Pero no es todo, podemos ver como esto puede ocasionar un accidente puesto que los trailers que están viendo en su momento Pues estamos abriéndose completamente, saliéndose de la carretera para poder tomar la vía Por lo intransitable que se encuentra este tramo aquí entre el municipio de Jalosotitlán y de San Juan de los Lagos Quiero mostrarles a ustedes el tamaño de los hoyos que es realmente considerable, fíjense nada más intransitable Vean el tamaño de los baches aquí sobre este tramo Y podemos ir avanzando más y es un tramo aproximadamente de unos 300, 400 metros Que se encuentra en estas condiciones y que nos han dado reportes de un sinnúmero de llantas ponchadas De vehículos que terminan fuera de la carretera por tratar de esquivar estos monumentales, monumentales baches Aquí en la carretera 80 en el municipio de Jalosotitlán Ya a la salida a lo que es San Juan de los Lagos Como le conocemos nosotros, el Entronquia Tocaltiche como el Cuatro Caminos Ustedes lo pueden observar La verdad está intransitable, vean como se abren los vehículos Arriesgando a salirse de la carretera Ya han reportado vehículos que se salen para que vean Vean nada más Como están los baches Prácticamente tienen que hacer un alto total Pues yo creo que sí Hay que decirle, pero mire, por lo pronto ahí está el reporte Ahí está una persona que pasó aquí y me dijo de hacer el reporte Pero vean nada más Vean nada más que Sí Vean nada más que monumentales Hoyos los que hay aquí De verdad, miren, no les echo mentiras Esto en la noche En una caminata por la noche pues simplemente no se puede Usted ni percatar que está Si no conoce la carretera Y sin duda alguna Ojalá y nada más quedara en una tronada de llanta O en una salida de la carretera O X o Y cosas Pero sí, está complicado Vean nada más Vean, así Se la juega todo el tiempo el tráfico Para esquivar estos agujeros Miren Ahí está Con un poquito de imprudencia También de los conductores Como este que vimos que pasó rebasando Pero vean, ahí está Ni para dónde hacerse Pues ahí está el reporte Muchísimas gracias a toda la gente De Cable de Noticias Tepa Que nos sintonizó Los saludó su amigo El profe Chava Cervantes Pues Para la próxima Y si tienen Que circular por esta vía Pues tengan mucha precaución Tomen muchas precauciones Porque realmente Está desbaratada la carretera Allá más adelante Ahí Hay más Este Más Baches Pero esta parte Es donde está el grueso Y la verdad Está completamente destrozada Pues ojalá y las autoridades Pongan cartas en el asunto Y poco a poco Empiecen a gestionar los recursos Sabemos que no es O que no es competencia Del gobierno municipal Es una competencia Del gobierno federal Se escuchaba que ya había pláticas Para el arreglo de las vías Pero mientras Esto es a lo que se enfrentan Los automovilistas Que visitan El corazón de los altos de Jalisco Y que van a San Juan de los Lagos